taylor segovia pues aquí también en balónica con el boy fajardo dicen que sos norteamericano taylor de raíz habla bien español e igual verán todos los latinos allá en eeuu pero estás aquí en nicaragua con el equipo de la américa entrevista patrocinada nada más y nada menos que por fotocopias y variedades el estudiante con los empastados más baratos de nicaragua tan sólo 300 córdoba bienvenidos pues al equipo de la américa tienen esperanzas en voz el profesor habla muy bien de voz tiene muchas esperanzas de bueno buenos días sí buenos días bien bien y usted cómo miras al equipo si se mira bien acabamos de tener un partido el fin de semana y es el primer colectivo de equipo y estamos jugando bien y se está armando el equipo este es un nuevo equipo porque muchos se fueron el profe ahora ha escogido a los que él quiere él vino en un momento en que se lo dieron así como estaba pero hoy él quien ha estado escogiendo a los jugadores y vos estás entre uno de ellos sí sí es pues quiero echar el mejor esfuerzo y él tiene confianza en mí hay que demostrarlo en la cancha qué posición jugar contención ok lo que tener por balónica pues aquí en nicaragua centroamérica y en eeuu en qué estado tenés familia yo en california hoy te van a ver en california por medio de balónica que se espera de vos en este equipo teilo porque se necesita gente para campeonizar este equipo se está haciendo para ser campeón y te han escogido a vos para para formar parte de este de este team sí pues echar el mejor esfuerzo y pues demostrar lo que tengo y de donde vengo también para hacer el mejor esfuerzo para tener un buen torneo hasta acá esta temporada lo que también en california allá toda tu gente de todos los que siempre están siguiéndote ahora estás aquí tan pendiente de vos que mereces y pues saludos allá y pues también gracias por apoyando a mi mamá y familia muchas gracias te lo